Por suerte, los verdaderos pobres agricultores del mundo no dependen de los gobiernos. Son un producto estructural con una capacidad de resistencia formidable y son un ejemplo. Pero, desde ese punto de vista, colindante con la heroicidad, los pobres de la Tierra, verdaderamente de la Tierra, tienen estrategias de sobrevivencia que son las únicas que explican cómo están, cómo existen. Desde el punto de vista de los números y de la rentabilidad, no podrían existir. Y, sin embargo, porfiadamente están ahí. Pero, naturalmente, están saqueados, creo que los gobiernos. Necesitamos un conjunto de políticas que son distintas para con ellos. Porque no podemos resignarnos a que el trabajo de la Tierra, para las familias más humildes, sean la reproducción de una política de pobreza. y, como tal, nos hemos, tal vez, preocupado demasiado de la agricultura y de los fenómenos macro que hacen y que ayudan y colaboran con el desarrollo de la agricultura empresarial y todo lo que hay. Y estamos lejos de tener políticas afinadas desde el punto de vista de una agricultura más de tipo familiar. Creo que eso, por lo menos en nuestra América, con muchas diferencias, ha sido un tenor común. En Uruguay, en mi país, la masa más importante de productores familiares son ganaderos. Son pequeños ganaderos, contra lo que mucha gente cree. Y creemos que el Estado tiene que tener la responsabilidad de generar políticas que los tengan en cuenta, que los promuevan, que transfieran conocimiento y que devolcar recursos, porque, sencillamente, son también una garantía de población rural. En mi país, en este país, los que están viviendo en el campo, en general, son pobres. Los que están acomodados, como tienen que educar a los hijos y a las hijas, van a la ciudad porque allí están...